La gravísima desvergüenza de Jorge Javier Vázquez por la que sería despedido. El presentador de Sálvame ha hecho unas declaraciones totalmente fuera de lugar. Presentador de los programas más controvertidos de la televisión, ha vuelto a dar que hablar. Si hace apenas unas semanas echó de un modo humillante y déspota a Álvaro de Marí Calaar del plató sin motivo alguno para más tarde criticar a la Casa Real por no hacer sido invitado a la recepción celebrada el pasado día 12 de octubre, ahora el catalán se ha cebado con el sector más vulnerable de la sociedad. Ocurrió durante el último programa de Sábado Deluxe, cuando el presentador quiso hacer público haber recibido multitud de críticas a través de su cuenta de Instagram. En pleno directo y acompañado por el resto de colaboradores, contaba lo ocurrido, estoy alucinado con la de gente vieja que me escribe insultando y yo pienso, estos señores que están a punto de palmar. El desprecio de Jorge Javier Vázquez a los mayores. Unas bochornosas palabras dirigidas a uno de los sectores más vulnerables de la población pero que el presentador ha usado para humillar y ridiculizar. No obstante, la situación adquirió más surrealismo cuando todos los colaboradores allí presentes siguieron el juego de Jorge Javier e incluso se troncharon con las palabras del presentador, causando perplejidad, vídeo, en la audiencia. Pero no contento con usar la muerte de las personas de la tercera edad para reírse y justificar las críticas, vídeo, vertidas hacia él, Jorge Javier añadía, estos señores que están a punto de palmarla, de encontrarse con Dios y con San Pedro, no podrían sembrar el bien antes de que los lleven al camposanto. Además de admitir que todos ellos tenían el signo de la muerte en la cara. El presentador envía a sus haters un mensaje para que aprendan a escribir. De este modo, el presentador ha hecho gala de su enfado despreciando a todas las personas mayores que le han criticado a través de sus redes sociales sin saber que estos comportan el grupo más esencial de su audiencia, los mayores de 65 años. Por si esto fuera poco, el presentador también sacó a relucir las faltas de ortografía de los espectadores que le criticaban, proponiéndoles incluso bajarse un programa de ortografía para aprender a escribir. En definitiva, el pasado sábado el presentador sobrepasó todos los límites ridiculizando a la tercera edad y siendo incluso jaleado por el resto de colaboradores allí presentes. Después de los numerosos comentarios de mal gusto, Jorge Javier no se ha disculpado.